Vuela más alto, más, vete más lejos ya De un solo trago, bebe tela azul del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo La casa no es más que un lugar al tiempo de regresar Que por tu haste necesitas tiempo Poder que a Dios te obligue a volver al camino Y si piensas tan bien como pienso yo Que la vida es un patrón Que el que perseguirá echar raíz Les duele muy bien a los árboles Si haces fiesto Vuela más alto, más, vete más lejos ya De un solo trago, bebe tela azul del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Tan solo es cuestión de querer o no aprender a ser Vuela más alto, más, vete más lejos ya De un solo trago, bebe tela azul del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela, 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 vuela Vuela más alto, más, vete más lejos ya De un solo trago, bebe tela azul del cielo Mucho más alto, más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!